La conductora pidió perdón por uno de los episodios, y adelantó un futuro incierto para el programa. Lizbeth Rodríguez rompió en llanto durante una transmisión en vivo, y pidió perdón por su más reciente episodio de Exponiendo Infieles. La conductora de aseguró que es su trabajo, pero no tenía idea de que iba a terminar con la boda de una pareja, y lamentó los comentarios ofensivos que ha recibido por el incidente. Me están llegando mensajes muy feos por el video que salió en Exponiendo Infieles, ya les pedí disculpas. Tal vez todo se salió de control, pero al final del día es un trabajo, es lo que hago y aunque lo haga con la intención de ayudar a veces las cosas se salen un montón de control, dijo. La chica Badabun continuó diciendo que por el momento no está segura de querer grabar nuevos capítulos de Exponiendo Infieles. Era lo único que les quería decir, que lo siento y a ver qué pasa, creo que por ahí tengo algunos videos grabados, por el momento no sé si me haría sentir bien seguir haciéndolo, creo que necesito un momento, comentó entre lágrimas. En el capítulo 64, Lizbeth Rodríguez interrumpió la sesión, fotografía de una pareja que estaba a unos días de casarse, y al revisar el teléfono del novio encontró conversaciones que revelaron una infidelidad con la prima de su novia, quien aceptó la culpa en ese momento. ¡Gracias!